¡Buenos días, latinos! Gracias por siempre sintonizarnos a través de MiraTV. En esta oportunidad nos encontramos con Viviana Méndez, consultora de belleza y nutrición. Viviana, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por invitarme a tu programa. Viviana, veamos por acá, por las redes sociales, este reto de transformación. La transformación de los 10 días. Cuéntanos de qué se trata eso. Sí, mira, la transformación de los 10 días de Purium es una limpieza orgánica, vegetariana, con ingredientes que no son genéticamente modificados, libres de preservativos, libres de químicos y libres de endulzantes artificiales, que te ayuda a desintoxicar tu organismo y al mismo tiempo a perder entre 5 y 20 libras en solo 10 días. Excelente, de 5 a 20 libras en tan solo 10 días, realmente es un reto. Y que esos productos sean de esa manera orgánicos también ayudan a desintoxicar el cuerpo y ayudan con la piel. Nos hablabas de todos los beneficios que tenías además. Sí, claro, mira, yo la hice. Personalmente perdí 10 libras en 10 días. Vi cómo mejoraron mis niveles de energía, vi cómo mejoró mi sueño, mejoró mi digestión y mi piel también. Es muy difícil hacerla para cualquier persona que se quiera anotar en esa lista. Es complicado hacer el reto de los 10 días. No, mira, ellos tienen dos opciones. Una que es para la máxima pérdida de peso y máxima desintoxicación, que consiste solo en vegetales y frutas junto con los productos. Y la otra es como... ¿Combinado? Sí, como dicen, estilo de vida, que le puedes adicionar una comida que sí puede incluir una proteína animal. Vemos por acá el calendario día a día sobre esta transformación de los 10 días y veo que se come cada dos horas. Sí, mira. ¿En qué consiste? ¿Cómo es? Desayuno, almuerzo y comida. Tú debes de comerte tu fruta o tu vegetal junto con una proteína animal y otro producto que te ayuda a mantener los electrolitos. Después, dos horas después de cada comida, se debe tomar un jugo verde junto con otro producto que se llama Super Cleanse R, que es para ayudarte a limpiar el tracto digestivo. Excelente. Y antes de irte a dormir, se debe tomar un jugo de cerezas que tiene muchos antioxidantes y además tiene melatonina natural que te ayuda a dormir mucho mejor durante la noche. Bueno, realmente es un reto y todos están invitados a anotarse. Cualquier persona que sienta la necesidad de perder algunas libras, ahí voy yo anotada en la primera en la lista. Seguramente lo vamos a hacer para poder rebajar lo que realmente necesitamos. El reto me parece maravilloso. Además que tienes ahora algo bien especial. Tienes una gift card para las personas. Sí, claro, quería mencionarte que para cualquier persona que quiera asumir el reto, tengo esta tarjeta de regalo de 50 dólares y si la quieren, con mucho gusto, se pueden comunicar conmigo. ¿Dónde se puede comunicar la gente contigo? Mi teléfono es el 407-666-7414 y mi website es el www.wonderfulsuperfood.com. Gracias, Viviana, por haber estado con nosotros. Esperamos tenerte próximamente en otros programas. Sí, Gaby, muchas gracias. A usted, amigo televidente, gracias por siempre sintonizar y preferir Buenos Días Latino. El paso de nuevo a los amigos de Tampa.